Annion Gaseyo. Bienvenidos a mi canal BTS, K-Pop and More. Hoy vamos a hablar de Drama Festival que se emitió en el 2014. El título es Drama Festival. Consta de 10 episodios. Se emitió por la cadena MBC. La trama trata sobre Drama Festival es una serie de 10 dramas de un solo acto. Contará con dramas por diferentes directores y escritores, así como obras no convencionales y experimentales. Espero que os haya gustado este vídeo. Ahora sí me despido. Annion.